Estamos hablando de sensaciones y tampoco ni siquiera tienen más valor que lo que estoy planteando ahora aquí a vosotros. Creo que no está tan cerrado como pensaba, creo, pero sigo viendo que prácticamente los números empujan prácticamente a esa solución. No lo sé si al final será así o se abrirán otros escenarios, pero es verdad que no me marcho con la convicción que tenía de que ese acuerdo ya estaba cerrado. Bueno, me llevo esa sensación por lo que me trasladan ellos. Es decir, más allá de que yo pueda creer o no creer a las personas que me trasladan, si me trasladan esa sensación de que no hay ningún acuerdo, pues yo en principio tampoco tengo por qué dudar de su palabra. Veremos si al final esto es así o no es así.